La vida suele ser lo que tú no esperabas Como bosque encantado sin duendes ni hadas Todo se puede acabar Palabras que se pierden en el diccionario Páquinas que caen de tu calendario Se pierde tu belleza y el amor se acaba Mientras que eso sucede no le importa nada Si yo pudiera hablar te voy a confesar De palabras de amor Voy a sentir el reto de hallar el secreto De tu corazón, amor, amor Vidos haciendo el amor encontrarás la calma Tu alma que me benditaría a purificar tu alma Y tú sigues la vida pero a tu manera En busca de tu sueño de cruzar fronteras Y yo encontré la forma de comprar tu bebé Bebé, 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 bebé Porque tú tienes precio No me importa que haces, no quiero explicar Yo quiero estar contigo, ponle precio a tu corazón Y no, 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 no me hagas pa' sufrir por tu amor morena Si yo te quiero, si yo te adoro mami, si estoy loco yo por ti No me importa que haces, no quiero explicar Yo quiero estar contigo, ponle precio a tu corazón Ay mami, si lo único que he hecho es rinderte el cielo y la luna Ay mami, como soy, quédeme sin temor que yo, que yo no tengo fortuna No me importa que haces, no quiero explicar Solo un cuartito en la altura, yo quiero estar contigo, ponle precio a tu corazón Y dime cuánto, dime cuánto, dime cuánto, pa' yo saber si me mando Mírame la cara, mírame a los ojos y dale mami, dime cuánto Todos los días yo rezo y les pido a los santos Pero dime cuánto, dime cuánto, pero dime cuánto Mírame a la cara, mírame a los ojos y dale mami, dime cuánto Estos son alemán, dime cuánto Mírame a la cara, mírame a los ojos y dale mami, dime cuánto Mírame a los ojos y dale mami, dime cuánto Y dime cuánto Estamos contigo Mírame a la cara, mírame a los ojos y dale mami, dime cuánto Mírame a los ojos y dale mami, dime cuánto Y dime cuánto Cuando tú quieres morena Dime cuánto Que yo te voy a comprar Y dime cuánto Con el precio de mi corazón Y dime cuánto Es que te voy a pagar Y dime cuánto No te empiegas de rogar Y dime cuánto Lo que tú buscas lo tengo Y dime cuánto Yo te daré tu cosita Y dime cuánto Y mira cómo me mantengo Mami no seas tan mala No te hagas tanto de rogar De rogar Eso que tú buscas Es lo que yo traigo Aprovecha lo que se te va Aprovecha lo que se te va Mami no seas tan mala No te hagas tanto de rogar De rogar Eso que tú buscas Es lo que yo traigo Aprovecha lo que se te va Pero eso que tú buscas Es lo que yo traigo mamá Aprovecha lo que se te va Pero eso que tú buscas Aprovecha lo que se te va 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 Vamos a ver que no mientas Aprovecha lo que se te va Aprovecha lo que se te va Tanto lo baila bonito, champú pa' lo marebar Aprovecha lo que se te va Baila muchachita, no dejes que la pena te adormente Aprovecha lo que se te va Baila bonito, nena, para que goce tu mente Aprovecha lo que se te va Que lo que se está tocando, ya la mesa está caliente Aprovecha lo que se te va Los metales, pero mienten Buenos días Buenas tardes o buenas noches Donde quieras que te encuentres Traigo son aquí sin reproche Para que baile bonito Donde quieras que tú estés Para que baile sabroso Para que mueva los pies Yo te traigo son cubano Ese que nació en el monte Ese te canto mi hermano Ese es niño y la verdad Con tremendo sentimiento Para que goce Hoy, hoy, hoy te traigo mi talento Lidana en el movimiento Con la banda que te encanta Para que goce bonito Y hoy, hoy te inspira mi garganta Para que baile desde casa Siempre lo digo mi amigo Tú no estás solo Estamos contigo Estamos contigo Por eso traigo esta banda Pa' que goce de verdad Cántalo donde duende Que dime cuándo, papá Y dime cuándo Y dime cuándo El coro dice Y mírame a la que era Mírame a los ojitos Y dale, mami Dime cuándo Y dice el coro que Y dime cuándo Oye, cómo hizo mi coro Y dime cuándo Y apítelo otra vez Mírame a la cara Mírame a los ojitos Y dale, mami Dime cuándo Repítame y no quiero yendo Y dime cuándo Oye, cómo hizo mi coro Y dime cuándo El coro dice Mírame a la cara Mírame a los ojitos Y dale, mami Dime cuándo Porque Yo Soy el cantante Que hoy has venido Escuchar Y lo mejor Del repertorio A todos A todos Voy a brindar Nena Hoy te traigo Cosa mala Hoy traigo La palangana Con el ecuay Como orula Pa que como el quimbombó Hay toditos De rebala Vamos a cantarlo De nuevo Con bendición De los santos Señores Es el niño y la verdad Repito Dime cuándo Y dime cuándo Y dime cuándo El coro dice Y mírame a la cara Mírame a los ojitos Y dale, mami Dime cuándo Repite el coro Y dime cuándo Y dime cuándo Y dime cuándo Y dime cuándo El coro por favor Mírame a la cara Mírame a los ojitos Y dale, mami Dime cuándo Recuérdate que estamos contigo Y dime cuándo Tú no estás solo Y dime cuándo Oye, mi amigo Mírame a la cara Mírame a los ojitos Y dale, mami Dime cuándo Y bueno, bueno Y si te gusta mi tumbao Máma Y si te gusta mi tumbao Didi Y si le gusta mi tumbao Pon la mano para arriba Mano para arriba Si te gusta mi tumbao Dime si te gusta mi tumbao Dime si te gusta mi tumbao H thấy trigo del pelé y lo cría el mariana Y dime si te gusta mi tumbao Dime si te gusta mi tumbao Dime si te gusta mi tumbao Que mi tumbao es transparente Porque le gusta Justa la que tengo No tiene nada complicado Dime si te gustan tu pa' A la vo Dime si te gustan tu pa' La gente dice Niño te vas a caer Y a mí Me tiene sin cuidao Repítelo Dime si te gustan tu pa' Dime si te gustan tu pa' Y me repites Niño te vas a enredar Y a mí Me tiene sin cuidao Dime si te gustan tu pa' Dime si te gustan tu pa' ¿Dónde yo nací, caramba? ¿Dónde me crié? En la calle, dime si te gusta mi tumba Dime si te gusta mi tumba ¿Dónde yo nací, caramba? ¿Dónde me crié? Dime si te gusta mi tumba Dime si te gusta mi tumba Repíteme eso por otra vez Dime si te gusta mi tumba Dime si te gusta mi tumba Que mi tumba es diferente Porque le gusta a la gente y no, no No tiene nada de complicar Dime si te gusta mi tumba Dime si te gusta mi tumba Y todo el mundo con la mano arriba desde casa Señores, dime, dime si te gusta mi tumba Dime si te gusta mi tumba Dime si te gusta mi tumba Y los caminos, los caminos no se hicieron solos Dime si te gusta mi tumba Y los caminos, los caminos no se hicieron solos Dime si te gusta mi tumba Dime si te gusta mi tumba Y dime, 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 dime Y dime cuánto, dime cuánto Y dime cuánto Pa' yo saber si me mando Mírame a la cara, mírame a los ojos y dale mami Dime cuánto Mírame a la cara, mírame a la cara, mírame a los ojos y dale mami Dime cuánto Y dime cuánto Y dime cuánto Sabroso, muchísimas gracias Gracias por la invitación y un placer inmenso de poder estar acá Pues desde aquí Desde este lindo teatro Y hacerle esta linda presentación Para que sepan que estamos contigo Que no estás solo Así que la música cubana Dando el paso al frente En esta nueva Bueno, en esta manera nueva de vivir Esto se llama La princesa de Cayo Hueso Y seguimos así Mírala que linda va Ella sí sabe de eso Ay, qué bonito camina La princesa de Cayo Hueso Ay, 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 ay Si Dios quisiera Besar con ella Acariciar su lindo cuerpo Y besarla Y besarla Pero la niña Vuela tan alto Que me parece que es difícil conquistarla Por donde quiera que cambie, hay que mirarla Y hasta los mismos dioses quisieran besarla De la realeza Todos le dicen en el barrio la princesa Es una belleza Díganla que linda Ella sí sabe de eso Ay que bonito camina La princesa Caminando por la calle Del centro a Habana la vieron Dicen que el sol se escondió Y que cayó el agua cero Mírala que linda va Ella sí sabe de eso Ay que bonito camina La princesa cayó en eso Daría todo por estar con ella Su religión y su honor Y aunque les cause dolor Sabiendo que sus besos van a morirían de amor Mírala que linda va Ella sí sabe de eso Ay que bonito camina La princesa cayó en eso Vamos a matar la llana Y esa niña Y esa niña Esa niña es una caña Esa niña es un caño Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere con ella Llevársela de vacilo Esa niña es una caña Esa niña es un caño Esa niña es un caño Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere con ella Llevársela de vacilo Mira Y los hombres pa' arriba Y ella diciendo Dale pa' allá Y ella diciendo Por cusibana Dicen Dicen que le gusta el niño Y que fanatican la verdad Y ella diciendo Por cusibana Y al hombre que se seca le dice Dale 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 por cusibana Y ella diciendo Por cusibana Vamos repítelo de nuevo conmigo Dale 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 por cusibana Y ella diciendo Por cusibana Vamos pa' allá la verdad Y ella diciendo Por cusibana Ella diciendo Por cusibana Y ella diciendo Por cusibana Mira Una princesa de la regla En el medio de la ciudad Y ella diciendo Por cusibana Y escucha bien Apuéntase bien en el barrio Ya se juega su salario Por verla una madrugada Y ella diciendo Por cusibana Y al hombre que se seca le dice Dale 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 por cusibana Ella diciendo Por cusibana Vamos cantarlo todo el mundo dice Dale 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 por cusibana Y ella diciendo Y ahora Por cusibana Para no parrra Y ella diciendo Por cusibana Y ella diciendo Por cusibana Ay, la, 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 la Y ella diciendo Por cusibana Esa niña Esa niña es una caña Esa niña es un caño Esa niña es un caño Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere con ella Quifársela de vacilo Así que lo vea Esa niña es una caña Esa niña es un caño Esa niña es un caño Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere con ella Quifársela de vacilo Ahora la timba sí se puso dura Fíjense bien pa' tirar Estoy cerrado con el enjuaco moruda Ahora la timba sí se puso dura Fíjense bien pa' tirar Estoy cerrado con el enjuaco moruda Hoy me decidí entrar a un mundo nuevo buscando armonía Y así encontrar la forma de cambiar mi vida Con un poquito de miedo confieso a los tucaritas Y es que Orula me estaba dando una gran repousabilidad ¿Qué dice? Ahora la timba sí se puso dura Fíjense bien pa' tirar Estoy cerrado con el enjuaco moruda Ahora la timba sí se puso dura Fíjense bien pa' tirar Estoy cerrado con el enjuaco moruda El enjuaco hombre destino Lo tuyo es música y arte Te atando bien tu destino Si ahora una soga gigante Hay que tener buen carácter Con paciencia y humildad Y verás que un mundo nuevo Orula te inventará Quieres bien siempre a la gente Apégate a la libertad Y nadie podrá vencerte Y nadie podrá vencerte Por una y el enjuaco moruda Ahora la timba sí se puso dura Piense en mi enfadidad, estoy cerrado con el lenguaje como lula Oye, si tú quieres en el frente, en ese mundo real Tienes que aprender primero los mandamientos de infa Ahora la timba sin ser tu sudura Piense en mi enfadidad, estoy cerrado con el lenguaje como lula Ya canto bien tu destino, hasta llegar a los megui Yorula a mí me trepido, con el cinto igual y me gui Ahora la timba sin ser tu sudura Piense en mi enfadidad, estoy cerrado con el lenguaje como lula Y el lenguaje, el lenguaje siempre delante Ay, abriéndome los caminos Yorula con sus contendos se vio Prestige divino Gracias Laroye, gracias Orula Bueno, vamos cantando Orula señores Mano pa' arriba, mano Yorula a mí me trepido, con el lenguaje como lula Yorula y la alarde ni té, jéjie Ahora arrodíllense kodo inspirarle Arrodíllense kodo inspirarle Ahora arrodíllense kodo inspirarle Properidad y mucha suerte, y sobre todo, y sobre todo el iré Ahora arrodillense todo y pídanle, ahora arrodillense todo y pídanle Ahora arrodillense todo y pídanle, ahora arrodillense todo y pídanle Orumila, galante, galante, alante, ni teje, ahora arrodillense todo y pídanle Con la bendición de Orula, y la de Legua también Ahora arrodillense todo y pídanle Señoras y señores, vamos a cantarle Orula, vamos a pedirle, pero pidiéndole con peón Ahora arrodillense todo y pídanle Vamos, pídele, pídele, pídele Pídanle, y ay, pídanle, que tú verás, tú verás Pídanle, que la unión está en la fuerza, lo que se oculta en el plan Pídanle, que haces las cosas completas, como lo mando a perder Pídanle, y como dije, y como dijo una vez Pídanle, pide, 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 pide Pídanle, por la bendición de mi padrino Manolo Periono Pídanle, pídanle, pide, 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 pide Chévane, Chévane A la Juana Chévan, chévan Laroye me llamo yo Chévan, chévan Laroye me llamo yo Leche un laroye Chévan, chévan Y tú a la Juana Chévan, chévan Y tú a la Potif Chévan, chévan Lara pende tu lengua a la coma Pa la Cósmara Chévan, chévan A la Roya y yo Cheván, Cheván, Cheván Cheván, Cheván Recuerda que no estás solo Estamos contigo Caminalo Mara de arriba to' mundo Mara de arriba Cheván, Cheván Cheván, Cheván Cheván, Cheván Muchas gracias, nena y la verdad Cheván, Cheván Cheván, Cheván Cheván, Cheván Cheván, Cheván Cheván Cheva, 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 Cheva. Vamos hoy cerco! Cheva, 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 Cheva. Muchas gracias. Cheva, cheva. Gracias a todos. Gracias a la ministerio, al instituto. Cheva, cheva. Gracias a este equipo, estamos contigo. A la ley y bien. Cheva, cheva. Cheva, cheva. Cheva, cheva. Cheva, cheva. Cheva, cheva. Cheva, cheva. Ahora la timba así se puso dura. Timba dura. Viense en tiempo a tirar. Soy senado con el encuay con orula. Con el encuay con orula. Ahora la timba así se puso dura. Viense en tiempo a tirar. Estoy cerrado. Muchísimas gracias a todos. El niño y la verdad. Gracias. Ángeles. Con el encuay con orula. Orula mágico, oru. Orula mágico ya. Orula mágico. Che, che, oru o mágico. Oú, oú, oú.